Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta la jugada top del partido. Muy risueño, eh. Machiliano Quintero. Yo prefiero que se lo tome así, francamente. Vamos a revisar los mejores minutos del partido. A los 5 hay una gran jugada del conjunto de Higgins. Miren cómo descuida el cuadro chiñanejo la marca de Facundo Castro, que aparece por el sector derecho. Resiste la presión de Pérez. Y cuando parecía que la jugada se diluía, la ponía arriba en un ángulo para marcar la primera cifra del cuadro. No solo es un gran gol, sino que además responde a un momento determinado de O'Higgins, donde buscó por todos sus medios presionar a la retaguardia de Neublense. Ya sabemos, estaba improvisando Jaime García en el fondo. Le costó muchísimo adaptarse a sus defensores, al esquema propuesto. Y más allá de la cantidad de hombres que ustedes ven en pantalla que estaban cubriendo el arco, además del portero, Castro tiene la capacidad para enganchar y rematar de zurda allá arriba donde había otros dos hombres del cuadro de Neublense para marcar la primera cifra. Sin duda, uno de los lindos goles, me aventuro a decir, de la fecha. La tensión, Aldo. Minuto 24 se produciría esto. Saque de Sánchez, derrota fácil para Ramón Fernández. El pase es increíble hacia atrás con muchas facilidades para Quintero. Y el delantero, el goleador del conjunto de Neublense, no tiene más dificultades para derrotar a Sánchez y establecer la paridad en este partido. Es un pase perfecto si fuera de un jugador con la misma camiseta, pero es un error defensivo del cuadro de O'Higgins que definitivamente le permita al cuadro visitante no solo establecer el empate, sino que además cambiar las condiciones del juego de ahí en más. Los lamentos de Fernández ante ese error y la alegría del jugador experto Isi de Maximiliano Quinteros. Minuto 63. En el segundo tiempo, O'Higgins iba a tener de nuevo más el balón, pero le iba a costar muchísimo llegar. Llega básicamente a través de pelotas detenidas y de esta jugada que va a terminar en una providencial salvada desde la misma línea. Remata Rosas del conjunto de O'Higgins tras el desborde de Arancidio. Navarrete sacó. Y ese Navarrete ya estaba vencido Nicolás Pérez. Establezcamos que se quedaba corto el portero de Neublense cuando Navarrete rechaza ese valor. Y esta jugada tiene que quedar en el registro porque hay una infracción, hay otra infracción. El árbitro sanciona la segunda infracción. Deja seguir. Y cuando están en eso, viene Cajáis sencillamente desaforado, fuera de sí. Se gana una tarjeta amarilla y luego roja directa, digamos que no es acumulación de amarillas. No tenía amarillas en el transcurso del partido el defensor argentino. Y el reclamo va a dejar no solo esa escuadra con uno menos, sino que además tiene un partido muy trascendente para O'Higgins frente a la U con un defensor central. La expulsión de Cajáis y el partido que culminaba. Top, siéntete cómodo. Siéntete, Tom nos presentó las jugadas top del partido. Volvemos al teniente, solo para despedirnos. Trabado, partido áspero, empate. Uno a uno entonces, O'Higgins y Ñublense. El fútbol continúa a través de las pantallas de TNT Sport. Ya llega Cobresa Leberton con Orlando Villagrán, Leonardo Burguiño y Felipe Puccio desde la cancha. Donaldo, como siempre, un agrado. Igualmente. Chao, Alejandro. Chao, chao. Siga siempre con TNT Sports. Siga siempre con TNT Sports. Chao.